Esta mañana nuevamente pues viniendo a ver este paseo ecológico y nos damos la sorpresa que pueden ver imágenes cada vez más destrucción enfocamos en un primer reportaje que tampoco había pues los faroles y acá en este momento estamos viendo, visualizando como pueden ver ustedes los esterní, como está este mire ya totalmente caído ocupando parte de esta transitibilidad por este lugar y ahí, así como se ve, se respite en varios otros sectores de este paseo ecológico de que se hizo en el año 2010 y que de ahí para adelante, como ya lo dije en una oportunidad también, es lamentable en estos momentos la preocupación es que se vienen cayendo supongamos que por acá transitan niños por este lugar tratan de llegar a sus centros educativos que tenemos cerca y eso es algo que preocupa, que puede pasar y causar más que todo daño eso es lo que no nos explicamos en estos momentos ahí ven ustedes, esta es la imagen de repente que más preocupa y sobre todo que las autoridades a este momento pues no han designado un personal para poderle darle solución eso es lo que queremos poner en, como dicen, alerta si es posible mejor retirar todo este termín, fibra fuerte que son para sacarlo y no estar en esas condiciones como se encuentran en estos momentos aquí en el paseo ecológico del asentamiento humano Alan García m m m m m m m m m